¡Bienvenidos! Cinefilos y cinefilas seriales de todo el mundo mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Marco, esto es Serial Mark, y volvemos a la cita del viernes con Falcon y el Soldado del Invierno. Otro capítulo, ya vamos por la mitad, empezamos rápidamente. Entonces, hay unas cuantas cosas que decir, muy interesantes además. Bueno, empezaremos desde el principio como siempre. Me ha encantado que el capítulo se abra con la publicidad, ¿no? El GRC, esta asociación que da comida en todo el mundo, supuestamente ayuda, no sé qué, no sé cuánto. Y la escena siguiente ya es el camión de esta GRC que vemos, ¿no? Y descubrimos después, más adelante, que los sin banderas quieren robar a ellos porque realmente son una asociación muy mala que no ayudan al mundo. Entonces, para empatizar un poquito con los sin banderas. Mientras tanto, John Walker, nuestro amigo, nuestro nuevo Capitán América, que tan amigo de realidad no es, porque no sabemos aún si es bueno, si es malo, qué es lo que quiere realmente. Bueno, por ahora lo único que quiere es encontrar pistas sobre los sin banderas. Y no encuentra un carajo, nadie le da ninguna pista, nadie le quiere ayudar, ¿no? Porque está donde estaban durmiendo antes los sin banderas en Berlín, pero sin embargo ahí no encuentra absolutamente a nada. No me quiero parar mucho en ello porque el capítulo no le ha dado muchísima importancia, por lo tanto, por ahora no creo que la tenga. La tendrá más adelante seguramente. Bueno, hay unos discursos que hacen Sam y Bucky sobre John Walker y sobre el hecho del escudo que es un símbolo. Sam llega a un momento en el Eriza, a lo mejor no hubiera tenido que entregarlo en un museo, hubiera tenido que destrozar directamente el escudo. Pero esto es debido también a que Zemo, poco a poco, con su pensamiento, le está entrando un poquito la cabeza porque es como si no fuera un malo. Él dice, existen los malos porque habéis creado los iconos del bien y son tan buenos, tan perfectos que nos olvidamos de los defectos que tienen estas personas como era Steve Rogers que era un superhombre pero seguía siendo un hombre. Por lo tanto, si no hubiera estado, probablemente muchas cosas malas no hubieran pasado y a lo mejor con su muerte no hubiera tenido que seguir su legado, hubiera tenido que acabarse ahí. Entonces, interesante, me ha gustado ese pensamiento. Pero bueno, a dónde quiero llegar es que nuestros amigos también no tienen ninguna prueba sobre los sin banderas y lo que decir en el final del segundo capítulo era acudir a Zemo y a ver si les podía ayudar. Lo que no se imaginaba Sam es que Bucky lo quiere rescatar, no tanto rescatar sino sacar de la cárcel y que la ayude. Entendemos que Zemo sabe algo, sabría por lo menos por dónde empezar la búsqueda sobre estos sin bandera y por su cuenta Bucky decide sacarlo de la cárcel. Muy interesante la escena cuando se lo está comentando a Sam que parece que le esté pidiendo permiso o de todas formas está comentando lo que podría ser un plan para sacarle. Y Sam dice, no, 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 esto es más malo y además, ¿cómo lo harías? Bueno, si empieza una pelea por ahí, luego llamas, activas la alarma de antiincendios, luego se podría disfrazar de policía y bueno, se podría salir. Y el otro dice, que no, se gira y ya está Zemo ahí al lado. Podría hablar y los dos, no, que te calles. Y me ha parecido muy Marvel, eso muy, muy divertido. Y de ahí los tres empiezan esta búsqueda contra los sin fronteras. Y es muy interesante, ¿no? Ver los dos buenos con el malo es siempre una propuesta que contrasta y que surge muchísima ironía, ¿no? Por ejemplo, cuando están en el avión y Zemo le dice a la mala copia de Alfred de Batman que si la comida no es buena, todo esto en Sokoviano, no sé en qué idioma se lo dice, que si la comida no es buena que se la dé a los otros dos cabrones que se la pela. Y el falso Alfred que le dice, ay, le he echado muchísimo de menos, señorito. Y él riéndose que se bebe la copa. Todas cosas así muy divertidas o él que les toca un poquito los cojones, si podemos decir, ¿no? Constantemente diciéndoles si lo que están haciendo lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, si realmente creen que van en la dirección correcta, si han hecho más daño que cosas buenas. O sea, constantemente ahí tocándole las pelotas. Una cosa que os quería decir, que era de hecho una de las primeras cuando abrí la cámara, cuando la encendí, dije, tengo que comentarles esto. Y es lo siguiente. Descubrí, bueno, descubrí, es que había oído esta palabra, Proyecto Rebirth o Rebirdo, como lo queréis llamar, que se hablaba ya en el capítulo antecedente cuando se hablaba, cuando se encontraban con Isaiah, ¿no? Que era la única pista que tenía Bucky, de la que Sam no tenía ni puta idea de la existencia, que ya ha habido otros superhombres, por lo tanto ya algo había pasado antes de Steve Rogers. Y dije, este Proyecto Rebirth, que sería para transformar supersoldad hombres en supersoldados, el mismo, o sea, lo nombran ya con Hulk en el 2008, en la última escena, cuando se encuentra con el coronel, cuando Hulk se encuentra con el coronel, y de ahí le comentan esto del Proyecto Rebirth, que luego descubriremos que será la historia de Steve Rogers, que claramente Hulk, la película de Hulk del 2008 estaba en el presente, supuestamente, y todo lo que había pasado con Steve Rogers se había pasado en los años 50, por lo tanto, este Proyecto Rebirth que transformaba a los seres humanos en superhombres. Y luego dije, joder, pero es que este nombre ya me llamaba atención. Fui a buscarlo en internet y tenía razón, porque en Venom, ojo cuidado, en Venom tenemos el Proyecto Rebirth 2.0, que es juntar humanos con simbiontes. Vale, o sea, no es el superhombre, sino es el hombre con el simbionte como Venom. Por lo tanto, por lo tanto, no sé yo si es muy descabellado, no sé si cabe alguna posibilidad mundial, pero bueno, yo os lo comento, porque de todas formas hay esta conexión, por lo tanto podría ser una puerta, ¿no? Y la primera hipótesis, si os había dicho que en las primeras dos no sabía qué hipótesis lanzar, más allá de las cosas que ya sabemos, hoy me atrevo a hacer una hipótesis completamente descabellada fuera del mundo que en la vida me hubiera imaginado que podría juntarse, pero como sabemos Marvel puede siempre dejarnos a boquiabierto. Por lo tanto, podría haber una conexión entre Falcon el soldado de invierno y Venom. No sé cómo, ya os estoy oyendo decir que Venom es de Sony, que no sé, eh, Spider-Man también es de Sony. Y mira, ha encontrado la forma de juntarse con Marvel sin problemas, con un contrato multimillonario, y todo bien. ¿Por qué no podría ser lo mismo aquí con Venom? ¿Por qué el superhombre no nos podría llevar al simbionte y llevarnos a Venom que conecta a Spider-Man y yo qué coño sé más? No lo sé, a ellos la dejo, pero como habéis visto en la portada, para mí Venom podría, podría tener algo que ver con Falcon el soldado de invierno. No digo que Venom tenga que aparecer, no digo eso, pero podría haber una conexión en la que se habla de ello. Pensadlo. O sea, el proyecto de Bird lo han nombrado ya unas cuantas veces. Ahora cabe ver si las películas de Venom que estaban fuera del mundo Marvel, si de alguna forma la conectaran, ¿cuándo han pasado? Después de los hechos de Falcon, no creo. Yo creo que antes. Por lo tanto, podrían juntarlo de alguna manera o podrían llegar a ello de alguna manera. No sé, sería súper interesante, súper, súper interesante. Como os decía, los tres vuelan a Madripoor donde Zemo y, bueno, y Bucky les explican que es esta isla que básicamente lleva del siglo XIX, anárquica, donde las leyes no han llegado, donde no hay exportación en el caso de que haya un estadounidense y haya hecho algo malo. No lo pueden reintegrar en Estados Unidos. Por lo tanto, una isla peligrosa. Llegan los tres con sus tres personajes. Zemo les comenta que van a ir directamente al jefazo de la isla que es quien tendría que tener información sobre las dosis de este proyecto Reverb para transformar a los hombres en superhombres. Les dice, bueno, a Bucky que haga el soldado de invierno una vez más y que tiene que escuchar en todo momento todo lo que le dice él. Y a Sam le dice que él es un tío africano, un multimillonario, no sé qué más cuánto, que además en la potencia se parece mucho. Es él, evidentemente, es él. Y que no se tienen que salir nunca del personaje porque en el caso de que lo hicieran les matarían en ese momento. Entonces, llegan a Madripoor, tienen la primera escena superinteresante, están en el bar ahí bebiendo y le dice ese tigre sonriente, me parece que se llama, ¿no? El personaje de Sam, ¿no? Le dice, bueno, para ti siempre lo mismo, ¿no? Le dice el camarero, sí, sí, claro. Coge una serpiente, la abre, la tira dentro del vasito y le echa no sé qué alcohol y el tío, buenísimo, como siempre lo mira y hace como para beber, pero lo bebe de puta madre. Bueno, son tonterías, pero son esas cositas que de verdad te dan satisfacción. Después de un rato ahí le dicen que el jefazo no le quiere recibir, que no tiene, no quieren nada que ver con Zemo, no le quieren aquí y la amenazan básicamente y entonces Zemo para demostrarle quién es mira a Baki y le dice ataca a soldado de Mier no sé qué no sé cuánto y Baki cambia expresión en un segundo que también hay que decirlo a nivel interpretativo, amigos míos, impresionante. Lo decíamos con Wanda, pero ojo que aquí, ¿eh? El buen Baki Burns lo hace de puta madre, cambia expresión, de repente se transforma en congelado y mata a todo Dios y está muy guay porque están peleando con todos y Sam le dice ¿todo bien? Y él dice sí. Y Zemo mira a Sam y le dice no le ha costado mucho volver en el papel tanto que decía que había dejado todo ello que ya no era el soldado de invierno etcétera, etcétera. Vemos como recuerda muy bien cómo era en el papel del soldado de invierno. Finalmente el jefazo decide recibirlo, descubrimos que es esta mujer que mueve todos los hilos de Madripoor y después de prometerle Zemo al soldado de invierno a cambio de de que le explique qué está pasando con los sin fronteras de donde vienen las dosis le entregará le entregará a Baki básicamente. Entonces ella le dice muy inteligente por tu parte ¿vale? y le comenta que es ahí donde han creado este suero ¿no? para transformar a los superhéroes bueno a los hombres a los superhéroes a los superhombres y que desde ahí desde 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 esa misma isla es donde todo empezó y cuando les está explicando todo de repente llaman a Sam ¿qué es? esta escena paulosa ¿no? donde le llama pone alta voz contesta y es su hermana Sara y el que intenta hacerse el malo malote que le dice bueno tenemos que arreglar la situación de lo nuestro dice ¿lo nuestro el qué? lo del barco dice ¿qué barco? yo he blanqueado pasta aquí y ¿qué coño es el que me estás hablando? vale jefe eso es soy el jefazo y de repente se escucha por detrás decir coge a mi cariño coge los cereales entonces se enteran de que están mintiendo y dicen mátales a todos empieza la lucha ahí de la hostia y de repente alguien empieza a disparar y a salvarles el culo cuando están en la mierda descubren que es el agente 13 o el agente Carter o como la queréis llamar que todavía se había escapado porque después de los hechos del Capitán América todavía que se ha tenido que escapar ella aún no ha conseguido el indulto por lo tanto se ha escondido en Madripoor y está todavía enfadada con Sam pero al final decide ayudarles juntos llegan por fin al científico loco que es el que ha creado el suero de este superpoder de Revert de llamarlo como queráis y después de un par de amenazas empieza a comentarles que él básicamente había empezado a estudiar sobre el suero cuando había cogido ya la parte de la sangre de Isaiah había aislado completamente todo lo que podían ser los efectos secundarios el hecho de que quien tuviese superfuerza tuviese que ser superinflado él quería una cosa superperfecta como le pasa a la chica de de los Sin Fronteras que realmente es chiquitita pero tiene esta superfuerza impresionante porque nada tiene que ver con los músculos básicamente y cuando le preguntan pero porque esto se paró de repente que hiciste y dice es que me morí desaparecí y cuando regresé claramente fue por el chasquiroletanos cuando regresé encontré aquí en Madripoor quien me dio el dinero básicamente quien encantado de subvencionar todo todo este proyecto para los superhombres el científico loco finalmente viene matado por Zemo no sabemos el por qué después que él haya contado básicamente todo y además le dice que hay 20 tipos de suero pero luego hay sé que él ha creado 20 de estas cápsulas 20 de esos sueros pero de repente se ven unas probetas no sé cómo se llaman donde están unos líquidos cuando está explotando todo porque le tiran le echan ahí una bomba y no sé y no sé si esos son algunos de los fueros de los 20 que él ha dicho que ha hecho o si hay 20 superhombres fuera eso no no lo he tenido muy claro Zemo se escapa en todo eso yo pensé que no iba a volver de repente hay esta escena de ellos tres de la gente Carter de Sam y de Bucky que intentan que salen por ahí y alguien por arriba que le está ayudando con la máscara que vimos al principio de los sin banderas finalmente descubrimos que cuando se quita la máscara tenemos a Zemo detrás de la máscara que les está ayudando y no sabemos si era el mismo que estaba en Suiza pegando al amigo de Sam no puede ser porque estaba en la cárcel de Alemania supuestamente habrá que descubrir qué carajo está pasando por fin Zemo aparece con el coche los tres se escapan y deciden seguir básicamente lo que son las las informaciones que han descubierto con con el nuevo científico y mientras tanto vemos ellos se van básicamente de esta isla y vemos a los sin banderas que entran me parece que que están en Alemania en Letonia me parece sí bueno por ahí entran en este establecimiento de la GRC que es lo que hablábamos antes que tenía la publicidad etcétera etcétera le roban todo básicamente y ahí es donde descubrimos que de anárquicos buenos que querían ayudar al mundo esta chica hace explotar una bomba y el otro dice pero qué haces este es el único idioma que entienden no sé qué les mata básicamente por lo tanto de anárquicos se transforman ya en asesinos reales y los tres Baki Sam y Zemo siguen esa pista se van por ahí y están entrando en una casa a eso Baki le dice voy a darme una vuelta ya nos vemos en un momento porque ve como una pelotita en el suelo se entera rápidamente que es una pelotita de Wakanda de la tecnología que hay en la tierra sigue las pelotitas y le dice has perdido algo has perdido algo se gira y es Okoye que le dice he venido aquí para Zemo básicamente para ir a matarlo y se acaba el capítulo por lo tanto habrá que ver ahora como ella también se junta para que no se acuerda Okoye que era la mano derecha de Chala habrá que ver si se junta si quiere matar de verdad a Zemo que coño pasa cuáles son los planes de Zemo es muy interesante el personaje de Zemo porque él había perdido la esperanza os recuerdo que al final de Civil War él se disparaba y Black Panther o Chala en ese momento consiguió revertir o sea cogerle la pistola en esa escena fabulosa y dejar que se quitar la vida porque él no es ni bueno ni malo realmente le han quitado todo lo único que quería destrozar los Vengadores pero después de eso no tenía más nada no es que tenía algo para lo que vivir por lo tanto hay que ver ahora para qué vive cuál es su objetivo qué es lo que quiere realmente no se entiende muy interesante lo del proyecto Reverd habrá que ver de verdad si hay alguna forma que se conecte con Venom sería brutal brutal que pasara algo así un proyecto ya maduro ya lo habíamos dicho en muchos momentos otra vez lo de racismo no voy a volver siempre los mismos discursos porque si no estamos hablando siempre de lo mismo pero me gusta como lo vuelven a sacar fuera muchísima acción ¿no? a todo esto hemos vuelto un poquito a lo que nos da Marvel un proyecto repito muy maduro muy intenso muy circular que se cierra muy bien muy interesante yo sigo diciendo que hay muchos que ya me dicen wow es que me encanta mucho más que Wanda estupendo son gustos a mí a mí lo de Wanda me gustó mucho es verdad que al final me decepcionó espero que aquí no pase también es verdad que aquí tenemos capítulos más largos y también es verdad que hay mucha más acción y es verdad que hay menos capítulos por lo tanto tres capítulos menos habrá que ver habrá que ver estoy súper curioso de ver cómo sigue claramente ahora ahí está caza ¿no? a los a los de los sin bandera a ver si en el próximo capítulo ya los encuentran y quién ha sido el gran olvidado entre comillas en este capítulo ha sido John Walker que ha tenido dos escenas realmente una en un principio y una a la mitad cuando entran en la cárcel de Berlín y ya supone que Bucky y Sam hayan sacado a Zemo de la cárcel y dice si ellos se saltan ya las leyes da por hecho se lo dice al compañero que nosotros haremos lo mismo porque a quién coño le importa cómo lleguemos a lograr el objetivo si lo logramos por lo tanto haremos exactamente lo mismo habrá que ver qué harán para descubrir algo porque no tienen nada en la mano no tienen ninguna información no tienen ninguna pista por lo tanto se tendrán que saltar alguna que otra ley o regla esto es un poquito todo lo que ha pasado en este capítulo esto son las conexiones que yo he encontrado decidme en los comentarios si habéis visto algo que yo no he visto por favor si tenéis alguna otra conexión si sabíais lo del proyecto Reverd si os parece descabellado o os parece que hay alguna posibilidad que esto quepe en algún tipo de mundo y nada lo que opináis os está gustando nos está gustando siempre lo mismo el próximo viernes volvemos con la reseña al capítulo número 4 ya estaremos en 3 cuartos ya nos falta nada ni yo no sé a vosotros pero a mí me vuela el tiempo me vuela es impresionante de todas formas yo os abrazo muy fuerte porque os quiero muchísimo y me estáis mandando muchísimos mensajes aún por Sky Rojo por ejemplo que he visto que os ha gustado muchísimo también por lo demás ya sabéis tenéis los vídeos de los Oscars que ahora estamos estamos haciendo todos los viernes la cita con Marvel y nos vemos en el próximo Movie Vlog os quiero mucho chao un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!